Ale, la razón para creer. 63 niñas que desaparecen al mes en nuestro país. 63 niñas. Todos los meses están desapareciendo al menos 63 niñas. Entonces, ¿cómo es posible que esto no pudiera ser un tema de prioridad extrema? Si las personas no tenemos protegida nuestra libertad y somos expuestos a la explotación sin que esto sea un tema de relevancia. Imagínense qué grave podría ser. ¿Quién podría querer un candidato que no tuvo en su corazón defender a nuestros hijos, a nuestra familia? Porque no es un acto protocolario, no es un acto de campaña, es un acto de decir, me importa que no haya un niño que es robado para ser explotado en la pornografía infantil. Quiero decirles que el 70% de la pornografía infantil que se ve en el mundo se hace en México. Este es un compromiso que hacemos ante tanta gente. Imagínense nada más tantas organizaciones viendo encabezada por Unidos contra la Trata, a las abiertas, Red de Madres buscando a sus hijos. Imagínense, por eso es tan importante, un millón de pie, que es una campaña a nivel internacional que verdaderamente ha causado un impacto. Entonces, candidata, muchas gracias porque requiere valentía, pero sobre todo requiere lo único que necesitamos para verdaderamente estar aquí, que es amar al ser humano y querer servirle. Para nosotros es un honor que tú nos hayas otorgado un tiempo. Muchísimas gracias por esta explicación y por supuesto que nos damos el compromiso y es un compromiso muy fuerte para todos. Si quieren que le diga la verdad, vamos a trabajar con esto. Muchas gracias a ustedes. Y un aplauso a esta mujer que está aquí. Muchísimas gracias, Carla, por haber venido a darnos este gran compromiso que tenemos para la alcaldía de Xochimilco y sobre todo para todas las mujeres y sobre todo un compromiso total en todos los aspectos. Candidata, muchísimas gracias. Agradezco mucho que tanto tú como la candidata Patti hayan estado en este compromiso tan importante porque representa el decir sí a nuestras familias, el decir sí voy a proteger a tus hijos, el decir sí me importa que haya tantos niños, tantas niñas desaparecidas, tantas familias que están siendo destruidas por la trata de personas. Es un compromiso muy fuerte, muy importante que no todo el mundo quiere tomar la responsabilidad. Por eso valoro mucho este gran esfuerzo, este gran compromiso y este corazón tan sensible a la causa. No, muchísimas gracias y por supuesto que vamos a defender la causa. ¡Vamos con fuerza!